En la Comuna 20 de Cali, hoy se lleva a cabo una jornada de recuperación de un parque que se había convertido en foco de violencia. Varios habitantes se unieron en esta labor social para enviar un mensaje de superación. Jefferson Bolívar, ¿qué dice la comunidad? Daniela, buenas tardes. La comunidad está bastante feliz y lo lograron a través de la unión, a través de que la Alcaldía de Cali, a través del programa Tios, los pudo apoyar y hacen de este lugar un escenario para la paz y que antes eran en tiempos de guerra. Doña Elizabeth cuenta los tiempos de horror que vivía ella y sus vecinos en el sector de San Francisco, de la Comuna 20, en el suroccidente de Cali. Tuvimos una época hace tres años atrás que esto era terrible, tú no podías pasar para un lado, ni yo podía subir acá, ni yo, y los de acá no podían bajar a la parte de abajo. Y no podíamos, pues, aunque yo tengo familia en toda parte, pero era un temor pasar de un lado a otro. Cansados de los hechos de vandalismo, drogadicción y violencia que se generaban en la zona, decidieron actuar. Al principio la gente, te cuento que no les gustaba, de aquí no les gustaba bajar para abajo, porque no, que el de allá, de acá, tenían sus, como sus cosas, ¿no? Y ya empezamos a hacer las reuniones aquí, empezamos uno, después dos, después tres, ya cuatro y ya se nos fueron uniendo. Viendo los frutos del proceso se unieron con palas y carretas para recuperar el parque que hoy esperan sea símbolo de resiliencia y transformación social. Ya empezamos todos los domingos, estamos aquí todos los domingos desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde, o tres, y si nos toca todo el día, nos toca. Los habitantes de San Francisco y Siloé recibieron el apoyo de la administración municipal y varias organizaciones sociales para apostarle a la vida y contrarrestar los actos violentos. Pues mira, la transformación social se dio gracias al interés de la gente por empezar a trabajar por su territorio, pues porque aquí el sector anteriormente había estado afectado por varios hechos de violencia, delincuencia, y pues la gente empezó a darle como la vuelta y empezar a transformar en actitudes. La comunidad espera que este tipo de acciones se fortalezca en toda la ladera de la Comuna 20. Mira, es que les quiero mostrar, en este momento están construyendo lo que son parte de las graderías que acá en este parque irán a realizar, a construir. La actividad se llevará durante toda la tarde y por supuesto invitan a todo el resto de la comunidad de este sector de San Francisco para que se una a esta gran obra social. Es la información desde el suroeste de Cali, soy Jefferson Bolívar, Noticias Caracol.